Hola a todas y todos. Muchas gracias por permitirme la palabra. Deseo que mi exposición pueda representar el sentir y las necesidades de miles de mujeres de mi provincia, el Chaco, como así también del resto del norte argentino. Vine a contarles qué nos pasa y qué opinamos respecto del aborto, y específicamente de su despenalización y legalización. Pero no antes de comenzar, quiero dejar de agradecer especialmente al diputado Martínez, Darío Martínez, de la hermana provincia de Neuquén, quien amorosamente facilitó mi presencia en este recinto. Voy a hablar desde lo que soy, una mujer, feminista, madre, compañera, militanta de los derechos humanos y fundamentalmente de las humanas, y me voy a expresar como una más de las cientos de mujeres que conformamos la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Mi militancia política desde el Frente Grande fortaleció mis convicciones como mujer y ciudadana, chaqueña. Aprendí que para ser política no se puede esconder la realidad debajo de ningún mueble y además debe ser observada desde la perspectiva de género, sin ninguna duda. A medida que transité los caminos de la política, la acción sindical y social, crecían los interrogantes acerca de las dificultades sociales, políticas y culturales que obturan el acceso a una igualdad real para la ciudadanía y sobre todo para las mujeres. Entendí así que garantizar el derecho de las humanas es imprescindible para el logro de un desarrollo económico y social, sostenible y equitativo. Desde lo individual a lo colectivo, no hay otra manera de plantear este conflicto social del aborto que no sea con la perspectiva de género. Somos las mujeres quienes abortamos. Yo también aborté. Como lo hicieron, lo hacen y lo harán miles de mujeres de mi provincia y de todo el territorio nacional. Y lo digo porque lo personal es político. Tomamos esta decisión por diferentes razones desesperadas a veces, racionales o como quieran pensarlo. Cuando lo hacemos es con un profundo sentido de responsabilidad, que no es otra cosa que una actitud ética. Una decisión ética toma en cuenta todas las implicancias a corto, mediano y largo plazo. La ética no es un impulso inmediatista. Tomar la decisión de traer o no traer otro ser al mundo implica estar bien conscientes de que en la mayoría de los casos, la sobrevivencia de los hijes, son casi de exclusiva responsabilidad de la mujer. Y en nuestra sociedad estamos hablando de un horizonte de al menos 20 a 25 años. Mientras tanto, el Estado ausente. Las mujeres abortamos y lo hacemos tomando riesgo de nuestra propia vida. Y es por ello que este problema social es una cuestión de justicia y equidad. Las muertes de mujeres por aborto se producen porque no lo hicieron en un lugar sanitario seguro. Son las mujeres pobres las que mueren. Claramente, el nivel socioeconómico hace la diferencia. Y esto evidencia que la prohibición no tiene incidencia en la prevención. El Estado tiene la obligación constitucional de igualar en derechos y en posibilidades sanitarias a todas las argentinas. De eso se trata cuando hablamos de políticas públicas. Tenemos derechos soberanos sobre nuestro primer territorio. Exigimos que sean respetados. Quienes nos gobiernan y también quienes deciden y dicen representarnos, no pueden tener anteojeras morales ni ideológicas basadas en dogmas religiosos y continuar como si no vieran, no supieran, no pueden, porque se nota mucho, no quieren. También, está más que claro que no se cumple con la vigencia del Estado laico. No respetan la Constitución ni los tratados internacionales. La vigencia del Estado laico es la garantía de libertad, de conciencia e igualdad ante la ley. Por ello sostenemos que religión y democracia van por distintos caminos. Quiero decir además que no será una solución de fondo separar despenalización de legalización. Las desigualdades del acceso al derecho a la salud que denunciamos se mantendrán e incluso se profundizarán si solamente eliminamos la punibilidad y dejamos al libre mercado el acceso a la salud, a los cuidados médicos y a los medicamentos. El aborto no atendido por el sistema de salud pública será abocado de clínicas, profesionales, laboratorios, inescrupulosos, que seguirán lucrando a costa de las necesidades de las mujeres. Como lo hacen hoy, el mercado transformará el derecho en una quimera y pingües utilidades. Muy poco se habrá cambiado la realidad. Sabemos que hay leyes que se han promulgado con el supuesto mejoramiento de la condición jurídica de las mujeres, pero con el tiempo han producido otras discriminaciones. Despenalizar y no legalizar sería ese caso. Otro aspecto a tener en cuenta es la aplicación de la tan mentada objeción de conciencia. Debemos pensar muy seriamente en ello. En nuestra realidad, no en la realidad de las ciudades de centenares de miles de habitantes, los agentes de salud suelen ser muy escasos. En los pueblos, en los parajes, los centros de salud se reducen con suerte a un médico y a una enfermera. Y no todos los días de la semana. Y estos, en muchos casos, se alinean a los objetores de conciencia. Y así corremos el riesgo de vaciar de contenido la propia ley de despenalización y legalización. Hay que estar también muy atentos a esto. Quienes conocemos el interior profundo de las provincias lo sabemos. Seguirán siendo víctimas del sistema las más vulnerables, las mujeres rurales, las originarias, con huichí, mocoi, si esto ocurre así. De hecho, esto ha ocurrido así, con la educación sexual integral, como casi ha dicho mucho, pero lo voy a volver a contar porque en nuestra provincia también ocurre, como ocurre en muchas otras. Un minuto. Funcionarias y docentes de escuelas han rechazado a chicas, a adolescentes, porque se expresan verbalmente y con sus pañuelos y cintas verdes. El Chaco es una de las provincias con mayores índices de madres, niñas y adolescentes, mucho más que acá que en la ciudad de Buenos Aires. Hay una diferencia de 13 veces menos. Este dato es un solo dato que nos llega a concluir urgente, plasmar políticas públicas orientadas a la prevención y orientación. Hace pocos días, en resistencia, jóvenes de un colegio secundario público fueron víctimas de amenazas y persecución por docentes por haber expresado en su escuela. Estamos convencidas de que el proyecto presentado por la campaña va a llevar a desterrar mitos, prejuicios, costumbres e ideologías que por siglos condenaron y condenan a la mujer a ser solamente reproductora, negándoles el derecho al placer y al disfrute de una sexualidad plena y responsable. Por ello, sostenemos que ha llegado la hora de saldar esta deuda con la democracia, sin las imposiciones históricas de visiones morales, religiosas y discriminatorias. Exigimos que allanen definitivamente los obstáculos para garantizar los derechos humanos a la vida y a la salud de miles de mujeres. Y para finalizar mi exposición, quiero compartir con ustedes uno de los cánticos que coreamos en las calles hace muchos años, en los encuentros nacionales de mujeres, en las marchas de Ni Una Menos y en muchas otras marchas para reclamar por nuestros derechos. Y el canto dice así, abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Muchas gracias. Gracias, también decimos y exigimos aborto legal, seguro y gratuito porque queremos más derechos y porque libres y vivas nos queremos. Gracias.